¡Hola amigos! ¿Cómo están? En videos anteriores compartí ideas de Halloween y hoy les traigo cuatro geniales ideas para el Día de Muertos. Espero que les gusten mucho, pero antes si no lo han hecho los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan estos geniales videos de temporada. ¡Comenzamos! Para hacer estas geniales cadenas metálicas utilicé lámina de PET o PVC metalizada. También puedes utilizar cartulina, papel china o foamy. Corta varias tiras de 4 o 5 centímetros de ancho aproximadamente por 25 centímetros de largo. Yo estoy utilizando una cortadora de papel para hacerlo mucho más rápido, pero tú puedes hacerlo con tijeras y regla. Ya que tengas cortadas varias tiras, haz tus cadenas intercalando los colores y ayudándote de una engrapadora. Puedes hacerlas tan largas como quieras y combinar los colores que desees dependiendo de la temática. Por ejemplo, puede ser naranja con negro o como estas que son naranja con morado. O bien, si lo quieres hacer para otra temática como la primavera, puedes utilizar de varios colores. O para el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México, puede ser verde, blanco y rojo o verde, plata y rojo, etc. Para hacer flores o pompones de papel china, apila 4 pliegos de papel y córtalos a la mitad de modo que obtengas 8 pliegos. Toma los 8 pliegos del lado angosto y dobla en forma de acordeón o abanico. Con unas tijeras, dale forma a los extremos. Puede ser redonda, cuadrada, en punta, zig-zag, etc. Dobla por la mitad y ata un hilo largo en el centro. No lo aprietes, de hecho debe quedar un poco flojo. Deja un extremo de hilo largo en caso de que quieras colgar tu flor. Comienza a separar las hojas una por una con mucho cuidado para no romper el papel. Conforme vas haciendo esto, ve dándole forma a los pétalos. Ya que termines con un lado, repite el procedimiento en el lado contrario. Termina de darle forma a tu flor con las manos para que quede redondita y que se vea frondosa. Para hacer flores más grandes, utiliza 8 pliegos completos de papel china y realiza exactamente el mismo procedimiento. Y por supuesto, para hacer las flores más pequeñas, tenemos que cortar los pliegos de papel más chicos. Es decir, si anteriormente los cortamos a la mitad, ahora los vamos a cortar en cuartos y repetimos el procedimiento. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a transformar este dulcero de calavera que no tiene chiste, en una genial calaverita de día de muertos. Primero pinta toda la calavera de color blanco utilizando pintura acrílica. Puede que necesites darle dos o tres pasadas. También puedes utilizar aerosol blanco para que sea más rápido. Utiliza diferentes colores y pinceles delgados y gruesos para dibujar las decoraciones. Aquí es donde tenemos que soltar toda nuestra creatividad. Puedes hacer tu propio diseño, buscar alguno en internet o bien puedes inspirarte en el mío. Como pueden ver, repasé los contornos con pintura negra y creo que eso hace que se vea más cool. También agregué piedras acrílicas en los ojos, pero también se vería genial con diamantina. Puedes utilizar los materiales y adornos que quieras. Por ejemplo, yo le puse esta genial diadema de flores que le da el plus de día de muertos y por supuesto les voy a enseñar cómo hacerla en la siguiente idea. Para hacer la diadema floral de día de muertos necesitas una diadema negra. Puedes utilizar alguna que ya no necesites o si tienes diadema blanca, por ejemplo, simplemente la pintas con aerosol negro o con pintura acrílica. Flores artificiales. Estas son flores de cempasúchil en colores y tamaños diferentes. Adornos o pics decorativos de otoño. Y palitos de bambú de esos que se utilizan para hacer brochetas. Necesitas dos tamaños diferentes. Corta los palitos con ayuda de unas tijeras o de preferencia unas pinzas. Pega los palitos de madera en tu diadema uno por uno con silicón caliente. Yo pegué tres palitos pequeños por cada palito largo, pero también puedes pegarlos en diferente orden o incluso puedes utilizar más de dos tamaños. Eso sí, procura que todos estén a la misma distancia unos de otros. Puedes colocar la diadema sobre una superficie plana y pegar los palitos de modo que tengan apoyo. Pinta los palitos del color de tu preferencia. Yo los pinté de color dorado. Corta el tallo de las flores que está hecho de alambre con unas pinzas de corte o unas buenas pero buenas tijeras y pégalas alrededor de tu diadema tapando el silicón. Aquí puedes pegar las flores que quieras del tamaño y del color que más te gusten. Puedes hacer de colores de un solo color, a lo mejor todas negras, todas rojas, todas doradas, etc. Coloca los adornos que quieras. Queda genial, ¿verdad? Ideal para complementar tu maquillaje de Katrina. Espero que les hayan gustado estas geniales ideas para el Día de Muertos y díganme en los comentarios cuál fue su favorita. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Yo soy Sam y nos vemos muy pronto con más ideas para Halloween y Día de Muertos. Mientras tanto pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Hazlo con Sam en Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!